En el espacio sin final, naves como centellas Escuadrón de metal, cazadores de las estrellas Embrema en el pecho, héroes de aero Surcando el firmamento con valor sincero Tendrános y en el cielo, luchamos sin cesar Con fuerza y con espero, nadie nos podrá parar Con el cosmos por delante y el enemigo a la vista Cazadores vibrantes en eterna conquista Resplandecen en la noche como rayos letales Al escudo y su unidad, siguen siempre leales Tendrános y en el cielo, luchamos sin cesar Con fuerza y con espero, nadie nos podrá parar Con el cosmos por delante y el enemigo a la vista Cazadores vibrantes en eterna conquista Resplandecen en la noche como rayos letales Al escudo y su unidad, siguen siempre leales Tendrános y en el cielo, luchamos sin cesar Con fuerza y con espero, nadie nos podrá parar Tendrános y en el cielo, luchamos sin cesar Con fuerza y con espero, nadie nos podrá parar Tendrános y en el cielo, luchamos sin cesar